Saludos a todos. La verdad no tengo con quien más consultarlo. Me parece conveniente hacerlo por aquí. Mi esposo y yo llevábamos 7 años. Tenemos un hijo hermoso. Sin embargo, de cierto tiempo para acá hemos tenido problemas. Esto se ha generado a raíz de que él vive dando, me encanta en Facebook e Instagram, a mujeres conocidas del sitio donde vivimos. Aunque aparentemente es sano reaccionar a publicaciones de otras. Y estas mujeres son las que están exhibiendo parte de su cuerpo. Sin embargo, con el tiempo, fui descubriendo que él hacía parte de un grupo de WhatsApp donde compartían mujeres con poca ropa de un municipio cercano. Después descubrí que él tenía Tinder, aunque me dijo que lo había desactivado. Pues creo que es verdad. No estoy totalmente segura. Luego descubrí que se la pasan páginas como tipo webcam. Y hace poco descubrí que había activado el Facebook dating y había reaccionado a mujeres que enseñaban sus atributos. Cabe anotar una parte de mi historia es que ya había pillado que él estaba interactuando con una mujer cercana al sitio donde vivimos. Preguntando cómo estaba, dónde vivía. Pero pues me di cuenta y lo borró. Adicional, cuando tenía siete meses de embarazo, había planeado salir a bailar con su exnovia como motivo de su cumpleaños. Pero pues le interrumpí su plan. Pero sinceramente nunca he descubierto alguna infidelidad. Nuestra vida íntima no es muy frecuente. Es decir, en el mes dos o tres veces. Pero cuando lo hacemos él es muy intenso. Y últimamente me lo ha hecho de forma muy diferente. No con la misma delicadeza de antes. Él es un hombre cariñoso, palabras bonitas conmigo. Pero hay ocasiones en las que se vuelve muy indiferente. Él trabaja mucho y pues, infortunadamente, lleva ocho meses sin trabajo. Así que me he dedicado a él y a mi hijo. No me considero una mujer con baja autoestima. Al contrario, siento que he sido un apoyo para él. Animarlo a salir adelante, a que él sea mejor cada día. Que tenga propósitos sueños. Soy una mujer joven, con ganas de comerme al mundo. He enseñado a mi hijo muchas cosas. Soy autodidacta. Le enseño a mi hijo inglés, piano. Le enseñé a leer, escribir, sumar. Siento que soy una persona con cualidades para aportar y ayudar a alguien más. Sin embargo, nuestras peleas siempre han sido porque él no es un hombre detallista. No solo me refiero a lo material, sino a la convivencia en pareja. Es decir, cuando llegó a la casa de trabajar, bueno, antes de quedar sin trabajo, él nunca se animaba a adelantar la cena o a hacer cosas sin necesidad de pedírselo. Muy rara vez ha llegado con flores o chocolates. Pero bueno, pienso que es normal en algunas personas. Todo esto ha ocurrido simultáneamente con lo que he descubierto en las redes sociales y apps de citas. La verdad, me siento muy mal. No sé qué hacer. Nunca he compartido esto con nadie. O quizá estoy siendo muy paranoica. Pero esto me agobia y quiero leer sus opiniones. Muchas gracias. ¿Qué opinas de la situación que está viviendo? ¿Qué recomendación o consejo puedes darle? Deja tu comentario. Punto de vista y experiencias son muy importantes para esta comunidad. ¿Qué opinas de la situación que está viviendo?